Otro de los espacios de uso lúdico fue el pabellón de caza... ...de la Torre de la Parada, ubicado en los Montes del Pardo. En este caso era el lugar de descanso para las largas jornadas de cacería... ...del monarca Felipe IV. Este fue uno de los grandes proyectos de renovación decorativa... ...que realizó el monarca por aquel entonces. Ten en cuenta que estas obras tratan la temática de la caza... ...que era considerada la más noble de las actividades. Más que un deporte, era una actividad educativa en la que se formaba a nobles... ...pero sobre todo al príncipe, el infante Balthasar Carlos. ¿Pero qué caracterizan estas obras? Algunas de las maestrías que el pintor demuestra en estas obras... ...son por ejemplo la aplicación de una gama de color muy limitada... ...con la que consigue toda la expresión de la composición. Una pose serena, con todos los atributos de la caza... ...vestuario, perro, mosquetón... ...y un entorno natural fácilmente reconocible... ...la sierra madrileña. La decoración la completaban los cuadros de los filósofos Esopo y Menipo. Ambos filósofos están ataviados con humildes vestimentas... ...que dejan entrever la modesta vida que llevaban.